Las ganas que yo tengo, como hacer pa' no quererte, yeah Tutu, nadie como tutu, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mi ama tiene cucu En un rato te busco, voy y te acurruco, yeah No hay nadie como tutu, porque no hay nadie como tutu